La Universidad Popular oferta un total de 54 actividades, cursos y talleres que se desarrollarán en el último trimestre del año con un total de 850 plazas disponibles, permitiendo con ello satisfacer las demandas de los ciudadanos. Una programación que se desarrollará hasta el mes de diciembre y que busca, tal como indica la concejala de Universidad Popular Ana Manzanet, fomentar la cultura, la educación, la participación social y cultural, así como el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo personal. Una programación otoñal y que busca continuar las líneas marcadas por las programaciones anteriores. Una propuesta que cuenta como punto de partida satisfacer las necesidades que sus propios usuarios demandan y que, gracias a los proyectos presentados por los distintos profesionales, podemos decir que aborda a todos los ámbitos de la educación no formal, ayudando así a esta manera, a la formación integral de la ciudadanía y creando en el alumnado una visión más crítica y constructiva de la sociedad. Con los distintos talleres hemos intentado llegar a todas las edades, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Universidad Popular es el aprendizaje a lo largo de la vida, intentando formar en aspectos del día a día y tocando, por y para ello, un amplio abanico de campos y de áreas. En el área creativa seguimos con talleres de habilidades manuales, como el crochet, la costura o la música. Introducimos como novedad un taller de arte urbano y arte público que está pensado y destinado a los más jóvenes. En el área tecnológica continuamos con talleres que nos ayuden a sacar partido a las cámaras fotográficas digitales, con un taller que está destinado a la iniciación y que está dividido, además, en cuatro campos diferentes a elección del interesado. En el apartado de la educación seguimos trabajando en dar las herramientas necesarias para poder adquirir conocimientos en lengua inglesa, con cursos impartidos tanto en horario de tarde como en horario de mañana y dirigidos a usuarios de diferentes niveles. Como en anteriores programaciones, la informática tiene también un papel protagonista y, de nuevo, volverá con talleres pensados a contribuir a reducir la brecha digital, formando en competencias digitales a destinatarios de todas las edades, con especial mención a los mayores de 55 años. Por otro lado, las universidades populares nacieron para dar un tipo de formación que no se ve o que no se aprecia en la formación reglada y para todos aquellos adultos que no tuvieron la oportunidad de adquirir ciertos conocimientos, se han diseñado diversas acciones que están relacionadas con la naturaleza y la sostenibilidad. Y se hacen con la intención de que puedan conocer su entorno más cercano y todo lo que deriva de ellos. En el ámbito culinario, los amantes del mundo del vino o de la cerveza están de enhorabuena y tendrán la oportunidad de adentrarse, a través de su cata o elaboración, en dos talleres de iniciación. Seguimos también acercándonos a los distintos barrios de nuestra ciudad, con actividades de estimulación corporal y mental, trabajando así de esta manera la actividad corporal y potenciando a su vez la salud mental, física y emocional. Por otro lado, dos serán las acciones dirigidas a nuestros mayores y lo hacemos porque buscamos que sean unos mayores activos, trabajando en especial la memoria y potenciándola gracias al entrenamiento personal con actividades físicas y manuales. La igualdad también seguirá teniendo un papel muy importante, con un taller que dará la oportunidad de conocer a mujeres que, sin duda, han cambiado parte de la historia y lo haremos así, adentrándonos en el conocimiento de estas personalidades femeninas que han destacado a lo largo de toda nuestra historia. Un apartado también a destacar será el bienestar, tanto social como personal, un campo que, sin duda, cuenta con talleres que repercuten de manera tanto física como psicológica y que, sin duda, nos van a ayudar a potenciar nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Y, para finalizar, quiero hacer mención especial también a los cursos que se pondrán en funcionamiento y que se llevarán a cabo gracias a la especial colaboración de FEU, dos talleres en concreto de empleo que van a servir para formar a grupos de mujeres jóvenes en competencias que las ayuden a poder labrarse un futuro más esperanzador. Uno de ellos será a través de la cocina creativa y el otro será ayudándola con todos los recursos necesarios para la creación de una marca a través de la elaboración de una cazadora y de su posterior customización. Talleres, además, de los que daremos más información y comentaremos con más detalle un poquito más adelante. En total, estamos hablando de 54 acciones formativas, con un total de 850 plazas, con las que intentamos llegar a todas las edades, a todos los colectivos y a todas las inquietudes de nuestra ciudadanía. Y, de esta manera, poder contribuir así a una educación permanente y a lo largo de toda la vida. Gracias a todos y a todas las profesionales que trabajáis en la elaboración de todos estos proyectos y que hacéis posible que luego puedan verse plasmados en este tipo de programación. Y, como no, a todos los participantes que participáis temporada tras temporada en todos y cada uno de ellos. Finalizo diciendo que el plazo de inscripción comienza hoy mismo y los interesados podrán hacerlo en el Centro Educativo Jesús García Trujillo hasta el mismo 14 de septiembre. Ya hoy podrán encontrar también en todos los edificios municipales y en diferentes espacios los carteles y los diferentes dícticos con toda la información de las diferentes áreas que van a tratarse y de todos los talleres que estarán disponibles a partir de finales de septiembre para todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!